Con el bloque deportivo tenemos chance para algunas noticias rápidamente del bloque deportivo. Esta noche Melgar de Arequipa buscará su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando enfrente al Caracas Fútbol Club en el partido de vuelta que se disputará en la capital venezolana. El cuadro peruano dirigido por el argentino Jorge Pautazo llega a este encuentro con la ventaja de 2 a 0 que consiguió como local en el partido de ida. Un empate o incluso una derrota por la mínima diferencia permitiría al cuadro arequipeño acceder al grupo F del torneo donde enfrentaría a San Lorenzo de Argentina, Palmeiras de Brasil y Junior de Barranquilla, Colombia. Y el Internacional de Porto Alegre inscribió al peruano Paolo Guerrero en la lista de futbolistas que participarán en la Copa Libertadores. El club brasileño difundió la nómina a través de las redes sociales oficiales de la institución donde se destaca que Guerrero llevará la camiseta número 9 del club brasileño. El Guerrero llegó, está de vuelta y nosotros tenemos que despedirnos. Se quedan con la editorial Hablemos Claro de Nicolás Lucar. Será hasta las 7 de la noche. Chau.